¿Cuál es el mejor balanceo final de una película de Spider-Man? Hace poco comenzó el reestreno de las cintas del arácnido en cines por los 100 años de Sony Pictures, al menos en Estados Unidos, aquí en México no nos quieren. Y me topé con un video de la mencionada escena en la primer cinta de Sam Raimi. Con eso me dieron ganas de revivir esa vieja sección donde analizo escenas que me parecen sobresalientes. Allá tengo una de la batalla final de esta misma película y otra de la escena del tren de la secuela, por si quieren verlo. En fin, el balanceo final. Ese momento donde tras una dura pelea, el héroe se levanta para enfrentar nuevas amenazas, denotando que su trabajo nunca termina. A lo largo de los años he notado que muchos tienen su favorito, el de 2002, la secuela de Amazing Spider-Man y más reciente No Way Home. Pero ¿cómo una simple secuencia generada con efectos visuales y música épica puede llegarte tanto? Claramente tiene que ver el cómo te hizo sentir la primera vez que la viste, pero dejemos la nostalgia de lado y analicemos cómo funcionan estos momentos. La que marca el precedente es, claramente, la de 2002. Con un plano secuencia que nos lleva a lo largo de la ciudad junto con el héroe, haciendo acrobacias y concluyendo con él mismo posando en una bandera gringa para luego lanzarse contra la cámara. Es algo realmente simple y siento que por sí misma no es tan impresionante. En especial por otras escenas de balanceo que llegaron años después con un mejor manejo de los efectos visuales. Sin embargo, ésta sí genera emoción y un sentimiento de cierre. Esto no es gratuito. La historia hizo lo suyo para preparar este momento. Tenemos a Peter rechazando el amor de Mary Jane, aun cuando éste dejó más que claro que su mayor deseo era estar a su lado. La chica lo besó, se toca los labios y siente una sensación familiar, para luego ver al sujeto alejarse de aquella persona que tanto ama, para recitar las palabras del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y de ahí se eleva el soundtrack de Danny Elfman y cerramos con esta secuencia. Peter pasó la prueba del hombre araña. Pone el bienestar de otros antes del suyo, sacrificio que será uno de los temas abordados en la secuela. Es por eso que el balanceo final se siente merecido. Puedes percibir la esencia del personaje en el movimiento, pero más allá de eso, sabes que detrás de la máscara está alguien que merece portarla. Y hará todo lo que esté a su alcance para proteger a la ciudad que ahora vigila desde las alturas. Esta es la gracia del cierre de esta cinta. Es agridulce para Peter Parker, pero victorioso para Spider-Man. Vaya la suerte Parker. Es por eso que este no solo es mi favorito, sino que pienso que es el mejor de todos. Tiene demasiada sustancia, vaya que hasta la secuela trató de replicarlo. Tiene el mismo soundtrack y aunque la intención es distinta, a ver, de nuevo Peter se mantuvo fiel a su decisión de mantener alejada a Mary Jane, sabiendo que ahora sí la perdería para siempre porque estaba por casarse. Pero no hay un factor decisivo en el final. Mary Jane es quien toma el riesgo de estar a su lado, haciendo que el balanceo sea más una victoria y un final feliz. Lo cual no está mal. De igual manera se siente merecido, en especial porque toda la película se la pasó pateando al personaje y honestamente se merecía algo del estilo. Por lo que ese contraste le da muchos puntos extra. Sin embargo, no creo ser el único que siente que los efectos visuales a computadora, en esta escena específicamente, se ven raros. Ojo, solo aquí de nuevo porque el resto de la película se ve brutal. Las físicas, los helicópteros, me sacan mucho del momento, pero a ver, es cosa mía. Entiendo que esta puede ser la favorita de muchos, al punto de que fue referenciada en Espectacular Spider-Man, por ejemplo. ¿O fue copiado? Igual cumple su función, aunque deja claro que Peter creció en todo este viaje, además de demostrar que para él, Spider-Man ya no es una carga. Incluso vemos a las autoridades a su lado, mostrando que la ciudad está comenzando a notar que es un bien para todos. Lo que sí me parece un gran acierto, es que ahora termina con ese plano de Mary Jane, pues gracias a ella, Peter se siente completo, cerrando de forma correcta la cinta. Es ella quien ahora aceptó la responsabilidad de estar al lado de un superhéroe y todo lo que hizo conlleva. Sí, así es. Luego llegó la tercera parte y mandó todo al caño, pero por suerte no tiene balanceo, así que nos la podemos saltar. Luego tenemos Redoble de Tambores y Amazing Spider-Man. Sé que muchos adoran esta escena y no lo niego, se ve bonita, los efectos especiales para 2012 ya estaban en otro nivel y el soundtrack de James Horner es bastante bueno. No por nada optaron por ese para No Way Home. Sin embargo, a pesar de lo bonita que es visualmente, nunca me ha hecho sentir nada. Es decir, ese Spider-Man está ahí dando acrobacias, esquivando obstáculos. El problema es todo lo que le precede. Vimos a un Peter que parecía haber aprendido las consecuencias de lo que se supone es cargar con el nombre de Spider-Man. El Capitán Stacy le pidió específicamente alejarse de su hija y por unos minutos parece que lo va a cumplir. Oye, y buen trabajo, la rechaza de frente y parece que en la escuela la ignora en todo momento. No sé si trataron de evitar la parte agridulce del final original de Sam Raimi que ya de por sí esta película trae un montón de similitudes, pero eso es tema aparte. Donde sí decidieron ponerse creativos fue agregando esta rara escena donde Peter da a entender que volverá con Gwen o al menos lo intentará más adelante. Sé que para muchos esto es muy tierno y bonito, pero para mí no, esto es un poco enfermo y raro aún sabiendo que acaba de prometer no hacerlo a una persona que confió en Peter y se sacrificó, sacrificó la vida para ayudarlo. Ok, sé que no es necesario que la cinta termine con el sacrificio del héroe pero creo que sí que sea coherente consigo mismo. Este momento no me hace sentir que Peter ganara la máscara o que aceptó la responsabilidad por encima de todo porque si está dispuesta a romper una promesa como la que hizo, que tanto debo creerme que será fiel al manto y todo lo que representa. Todo concluye con un sentimiento egoísta que sí se aborda en la secuela, pero para esta película específicamente que es de la que estamos hablando, me rompe el final trágico, porque siento que nuestro héroe no solo no aprendió nada, sino que nada le importa. Pero como se quedó con la rubia, es un chat, gente, por supuesto que sí. Y eso es por lo que el balanceo final, aquí específicamente, no me agrada tanto. Es un adorno bonito para cerrar la cinta, pero carece de sustancia. Reitero, comprendo que a mucha gente le gusta muchísimo, nunca habíamos visto al cabeza de red tan ágil con esos efectos especiales, así que ya saben, enfados y dislikes acá abajo. Pero tampoco me puedo hacer el menso y fingir que esto está muy mal aplicado. Debieron terminar la película de otra manera, o siquiera cortar esa escena en la que Peter da a entender que todo le vale madre. Pero no se preocupen, ahí podemos ver el casco de misterio para distraernos. ¿Se puede caer más bajo gente? Pues claro que sí, porque tenemos Far From Home, que está bonita. Igual visualmente funciona, pero lo mismo. No me hace sentir nada. Dato curioso, esta es la segunda escena donde vemos a Peter balancearse en Manhattan en todas sus cinco apariciones en el UCM. Sí, puedo notar el crecimiento que tuvo el personaje a lo largo de las últimas dos películas, si se puede decir de alguna forma, pero hay una galaxia de diferencia entre todos los ejemplos anteriores y lo que mostraron en Far From Home. Quizá el conflicto es que no buscaron transmitir nada, solo es el personaje trasladándose de un lugar a otro para su cita con MJ. Y miren, hay problemas mucho más grandes aquí, como mi debate mental por sentir que este ya es un Peter Parker para este punto de la historia. John Watts, siendo sinceros, no me lo dejó muy fácil en la secuela. De hecho, trataron de evadir en todo momento que Peter quería ser Spider-Man. Digo, algo bueno hay que decir de esta saga, pero este no es el espacio, así que nada más que decir, es un final que existe. Y por sorprendente que parezca, cerramos con la siguiente que fue No Way Home, la cual cerró el ciclo de los 20 años del personaje en el tiempo de su estreno, presentando un balanceo final realmente bueno. Que de hecho, mucho del porqué, lo siento a la altura, es que regresa a ciertos temas del de 2002, pero con algunos plus. Peter nuevamente sacrifica su bienestar personal por estar con MJ, aun cuando le prometió que la buscaría. Mientras The Amazing Spider-Man rompe la promesa por un sentimiento un tanto egoísta, aquí lo hace por preocupación, haciendo que sintamos un poco más de empatía hacia él. Por más que este quiera recuperar a su chica, sabe que estar con ella la pondrá en peligro porque ya sucedió. A esto le sumamos el impacto que tuvo su encuentro con sus hermanos multiversales. De Toby aprende que asesinar al Duende Verde no calmará el sentimiento de pérdida que tiene de su tía. Mientras que de Andrew, que mantener cerca a tus seres queridos con el trabajo que tienen, puede ser muy peligroso, siendo quizá el motivo por el que decidió alejarse. El plus está en el traje. Este se acerca más al de sus compañeros que al que ha utilizado en otras cintas del UCM, dejando claro que todo el viaje vivido en esta película lo marcó por completo, y dejándolo listo para nuevas aventuras en el futuro. Lo único malo de la secuencia es que es realmente corta, pero me sirve para sentir que este Peter por fin se ganó la máscara. Aunque le tomó varias películas, con todo lo anterior, regresamos a la escena original. Solo siendo casi igualada por la de No Way Home. A ver, no es como que todas las películas deban terminar con un balanceo final. Spider-Man 3, The Amazing 2 y Homecoming no lo hicieron. Cada una respondió a lo que necesitaba su historia. Pero no podemos negar que cerrar con un Spider-Man recorriendo la ciudad que protege es genial. Y más aún cuando hay un buen trabajo detrás para hacer sentir que nuestro héroe creció y buscará mejorar para sus próximas aventuras. Si tomamos esta idea como la base del todo, siento que la de 2002 hace el mejor trabajo. Pero me gustaría saber qué opinas. ¿Cuál es tu secuencia favorita? Te leo en los comentarios. No olvides que puedes convertirte en miembro del canal para tener acceso a contenido exclusivo. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.